¿Qué tal amigos de Box y Lucha de Ring Querétano? Nos encontramos una vez más aquí en el gimnasio Villalobos Ahora con una joven promesa del boxeo mexicano Como lo es Brian el Bombón Martínez De antemano te agradecemos este pequeño tiempo que nos brindas Sabemos que estabas entrenando Pero pues debimos sentar y quisimos preguntarte algo Sobre este hermoso deporte también que es el boxeo Y pues ahora sí que platicar un poquito contigo Sabemos que, por lo que estábamos comentando atrás de cámaras Que llevas 5 años de luchador amateur Platícanos un poquito, ¿qué te ha dado este deporte? ¿Por qué este deporte? ¿Por qué no otro? Luchas, fútbol, no sé, ¿por qué el boxeo? Agarré el boxeo porque la verdad Yo era un chavo un poco inquieto, un poco interactivo Y ya no sabía cómo sacar mi interactividad Más que en el boxeo También me sacó el boxeo, creo que el boxeo me sacó de muchos vicios Me sacó de muchos vicios en el boxeo Y me gusta mucho, es un deporte muy bonito Un deporte que le tienes que dedicar a ese tiempo Tienes que hacer dietas, tienes que dormirte temprano Tienes que usar así como que aferrarte a lo que quieres Claro, y de antemano es un deporte de mucha disciplina Es mucho sacrificio, sabemos que tienes que parar temprano Tienes que correr, estar luego hasta dos o tres veces en el gimnasio Te privas de muchas cosas, fiestas, estar con tu familia Tu misma escuela Platícanos un poco de todo eso Cómo ha sido compaginar esa faceta de boxeador con la de Brian, el ser humano Es muy pesado porque prácticamente tienes que dejar todo Tienes que dejar amigos, tienes que dejar novia Tienes que dejar fiestas Tienes que desvelar, tienes que tener una buena alimentación Tienes que estar sano, tienes que correr Tienes que hacer, es un deporte muy bonito y la verdad igual lleva mucho esfuerzo Pero pues claro, de un momento ahí vamos Sabemos que dentro de este bonito deporte que estás manejando Tienes a una persona que te está apoyando mucho Como lo es el caso de Rafael Rojas Tarín Que todo el mundo lo conocemos, Super Tarín Pero este apoyo que él te brinda ¿A dónde lo quieres ver tú reflejado? ¿Qué aspiraciones tienes tú dentro de ese deporte? Porque aún no es lo mismo, te estás sacrificando Estás haciendo muchas cosas que cualquier otro joven normal no las haría Pero que tú las estás haciendo porque tienes esa ilusión de llegar a dónde A mí me gustaría, yo tengo la ilusión Y voy a trabajar muy duro para poder ser un campeón del mundo La verdad tengo hambre, tengo mucha hambre de ser campeón mundial Y pues voy a trabajar muy duro hasta lograr ¿Cómo ha sido ese apoyo que te ha brindado Super Tarín? Ha sido muy bueno ahorita en mi carrera Porque la verdad ahorita yo no cuento mucho con economía Y pues ahorita Super Tarín me estoy ayudando mucho Me ha apoyado mucho en lo que es guantes, vestimenta De muchas cosas me ha apoyado, estoy muy agradecido con él Platícanos un poquito de tu récord ¿Qué récord tienes ahorita dentro de esta carrera amateur que llevas? ¿En qué tiempo tienes algún momento pensado de decir tú Quiero llegar ahora sí a ser un boxeador profesional? Platícanos un poco de todo esto Bueno ahorita tengo un récord de 47 peleas 5 perdidas y 42 ganadas Tengo 4 knockouts en el récord de mi peleas Y pues sí ahorita ya estoy trabajando porque primeramente yo pienso debutar este año Este año pienso debutar Y pues en lo que he sido de mi récord amateur He salido campeón, he tenido campeonato del torneo cinturón ring central En el año 2015 fui campeón Es el torneo del torneo cinturón ring central De la división de 57 kilogramos Y es peso pluma Pues ahorita ya, ya este año primero anterior Voy a debutar para poder hacer muchas cosas Estás de acuerdo que la división de peso pluma Es muy importante para todos los mexicanos Salvo que ha habido muchos campeones nacionales y mexicanos internacionalmente Que son reconocidos A ti te gustaría llegar a Digo, es tal vez una pregunta tonta Pero no hay que dejarla de preguntar Te gustaría ver tu nombre pegado ahí Junto a todos los grandes nombres de los profesores Que han llegado a ser campeones mundiales Claro, me encantaría Me encantaría Sí, este Va a costar mucho Va a costar mucho Porque va a costar mucho Pero lo vamos a lograr Realmente Dios Pues antemano te deseamos toda la suerte del mundo Brian Y aquí tienes Una parte importante Como lo es la mejor revista De México No en manos de 65 años De experiencia De boxe y lucha prácticamente Y pues te vamos a seguir siguiendo Lleguemos Espero que lleguemos a verte Como desde ahorita Desde el lado amateur Y por qué no verte en algún momento Ya como campeón Y nos puedas brindar algunas palabras Sí, claro Sí, muchas gracias Vamos a entrenar muy duro Para que no logra Gracias Pues enhorabuena Brian Te deseamos la suerte La mejor suerte de los mundos Y pues aquí andaremos Dándote el ato Sí, muchas gracias Hasta luego Continuamos aquí Amigos de boxe y lucha En queretano Con una muy, muy, muy Nobel promesa También del boxeo Nacional Y de Qué mejor manera Que del lado femenil Alison Lavarrio Díaz Platícanos un poquito Por qué Como le decía yo A Brian Por qué Otro deporte No sé Tú estarías jugando muñecas Fútbol Por qué Darte de golpes Con otra niña Platícanos un poco De 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 esa intención De por qué Quieres ser boxeadora La verdad A mí y a mi hermana Me metieron Pero pues Este A mí A mí Mi mamá Este Solo me metía A mí y a mi hermana Pero a mí Salió gustándome A mí Y ahora Yo estoy ahí Y me fui Y Pero sabemos Que Que fuiste campeona De los guantitos de oro Platícanos Cómo fue Esa experiencia Que tuviste En ser campeona Pues la verdad Fue una disciplina Tuve que entrenar Muy duro Este Me entrené Fuerte Tuve 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 Tiene que tener Mucha disciplina No tuve que Desvelarme Y pues Conmigo Tenía que Alimentarme bien Y Pues así Pues así que Deseamos De De corazón Que llegues A un lugar Tan grande Como las grandes Campeonas del mundo Y pues ahora Si que Como te decía Ese deporte De boxeo En lugar de Que se hubiera Haciendo entrecuestas Pero te gustaron Los golpes Bueno Pues deseamos Alisson Que Verte En algún momento En un ring Ver cómo peleas Y pues ahora Si que Ya más grande Sigas madurando En ese deporte Y verte como campeona Y En Orale pues Me parece muy bien Para que podamos verte Y pues ahora si Que va a ser un gusto Para nosotros El estar ahí Viendo cómo peleas Muchas gracias